Siguen revelaciones en caso David Racero. Habrían transferido dinero a cuentas del padre y del hermano del congresista. El congresista tiene cada vez más preguntas para responder ante los entes de control. En esto va su caso. Un reciente informe del periodista Daniel Coronel expone presuntas irregularidades en las finanzas del congresista David Racero, actual presidente de la Cámara de Representantes. Según el reporte, varios miembros de su unidad de trabajo legislativo UDL habrían realizado transferencias de dinero a familiares del congresista. Uno de los casos más llamativos involucra a la asesora Estefania Montoya, quien de acuerdo con el coronel, realizó varios pagos a recero. Ambos han justificado estas transacciones como préstamos recíprocos, aunque las evidencias solo muestran depósitos de Montoya al congresista y no a la inversa. Las investigaciones de la Procuraduría y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia analizarán los movimientos de las cuentas de Montoya y Racero para determinar la legalidad de estas y otras transacciones. Uno de los depósitos más controvertidos fue de $5.320.000 pesos realizados el 24 de diciembre de 2018 desde Puerto Carreño, Bichada, en la cuenta personal de David Racero. Este depósito navideño coincide con el tiempo en que tanto Montoya como su esposo, Gis Gaona, trabajaban en la UTL de Racero. Gaona, originario de Puerto Carreño, renunció a un medio de denuncias de acoso sexual y experimente trabajaba en la presidencia de la República. Otro caso que involucra a la asesora Viviana Marcela Moreno, quien según documentos bancarios hizo una transferencia de $4 millones de pesos el 22 de diciembre de 2019 a la cuenta de Jorge Eliezer Racero, padre del congresista. Moreno, al ser contactada por Coronel, afirmó no recordar haber realizado dicha transacción, pero los registros del banco de vivienda confirman la transferencia. Además, otra transacción de $2 millones de pesos desde la misma cuenta de Moreno fue hecha en abril de 2019 a Jorge Luis Racero Mallorca, hermano de David Racero. Coronel contactó a David Racero para obtener su versión de los hechos, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Este caso ha generado inquietudes sobre posibles conflictos de interés y manejos irregulares dentro de la UTL del congresista, lo que ha motivado investigaciones disciplinarias y penales. Puestos para el SENA y otros temas. En el reporte del 30 de septiembre para la W, el periodista Daniel Coronel preveró una serie de mensajes y comunicaciones que comprometen nuevamente al representante de la Cámara, David Racero, en posibles conductas irregulares. Se trata de mensajes en los que Racero supuestamente discute el reparto de contratos en el César con Álvaro Londoño, un director del SENA. En estos intercambios, Racero sugiere que su tío José Luis Mallorca podría hablar con el director regional sobre esos contratos. Mallorca es un médico y político del César que ha buscado sin éxito ser gobernador y senador y cuyo nombre ha sido vinculado a cuestionamientos en torno a la administración de recursos de campaña, según información del coronel. El periodista también recordó que durante la presidencia de Racero en la Cámara de Representantes, tres personas contratadas por la Cámara terminaron haciendo donaciones a la campaña de mayor, lo que generó sospechas sobre las posibles relaciones entre los contratos y los aportes económicos. 1. Primeros señalamientos por presuntas irregularidades en UTL En una columna publicada el 29 de septiembre, también de Daniel Coronel, se hacen públicas unas comunicaciones relacionadas con la administración de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, y su gestión de influencias políticas. Los señalamientos incluyen la presunta retención de parte del salario de una de sus asesoras, así como el uso de un asistente legislativo en actividades privadas. Según los mensajes publicados, Racero habría solicitado parte del salario de Estefania Montoya, miembro de su UTL, e incluso en al menos una ocasión. Ella habría pagado su tarjeta de crédito. Esta situación se desprende de una conversación en la que Montoya indica recibir un salario de $8.158.000, de los cuales entrega $3.500.000 a su esposo. Y se queda con el resto. En otro mensaje, Racero le pide a Montoya que pague su tarjeta de crédito, lo que Coronel considera como evidencia de un posible mal uso de recursos públicos.